En presentar, en promoción... El lanzamiento de una colección de variados productos de la línea Evelyn se realizó en la cadena de tiendas Caracol de la provincia de Granma como parte de las actividades del verano en el sector del turismo. Perteneciente al proveedor Voto Cosmético, una línea de cosmética y maquillaje nueva, renovada, que hemos recibido a finales del mes de mayo en nuestras tiendas y que la hemos decidido en un primer momento ahora concentrar en este el Centro Comercial Telégrafo, tienda líder de nuestro territorio, cosmética y belleza para los ojos, para la piel, para la cara, tiene productos solares, que no tanto para usarlos antes de una exposición al sol como para después, y de manera general en una línea muy amplia tiene productos adelgazantes también para la barriga, que con efectos secundarios. Una amplia gama de cosméticos concebidos para la belleza femenina está a disposición del público con variados precios y formatos, nuevas fragancias y productos para el cuidado personal a propósito de la etapa veraniega. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.